Más de amor, bien, bien, bien. Y tú, Raceros Mordo, y por eso lo vienes a ver ahora. Antes no lo podíais tragar. Gus, esto es un pequeño detalle de los chicos. Una coleta que hemos hecho en el trabajo. Un poco más. Bien. ¿Qué coño es esto? ¿Esto? Es una bañera. No te hagas el listillo. Vete a dar un paseo. Quiero hablar con tu hermano. ¿Que me dé un paseo? ¿Dónde? ¿Eres Alice Standard? Sí. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Tu padre es un ladrón. ¡A comer! ¡A comer! ¿Vas a ayudarme? Sí, es posible. ¿Y crees que voy a aceptarlo? No me conoces. El terreno número 25. Gracias, caballeros. El siguiente terreno. El número 26. Se pujará por el terreno número 26. Mac, espira. ¿Qué te ocurre? No puedo. Espira. Vamos, hay que sacarle de aquí. No puedo. Espira. No puedo.